Hola, hola amigos, que les parece si me acompañan a hacer un delicioso desayuno o postre para la tarde. Lo que vamos a estar ocupando son pan de caja, unos plátanos o guineos, dos huevos, margarina o mantequilla, vamos a estar ocupando azúcar, leche calculada y un poquito de aceite para freír. Un rodillo para empezar nuestra receta. Comenzamos. Lo que vamos a comenzar haciendo es que vamos a cortar y vamos a pelar los plátanos. Y eso lo vamos a cortar en pequeñas porciones. Y así lo voy a hacer con los cuatro plátanos o la cantidad que usted desee hacer. Bueno amigos, ya pongo lo que son los plátanos en un pedacito de margarina y azúcar y lo quejo hasta que se doren. Una vez que ya están dorados, voy a venir. Aquí puse margarina, azúcar y cuando ya estaban derretidos puse los plátanos o los guineos o la panana, como usted las conoce. Y les puse dos cucharaditas de azúcar. El azúcar es opcional, como a usted le guste, muy dulce o sin azúcar. Y aquí es decisión suya. Los voy a dejar por aquí que se pongan doraditos. Y una vez ya doraditos, vamos a venir. Ahora sí, miren, ya nuestro plátano o nuestro guineo se volvió un puré. Vamos a dejar que se ponga doradito. Aquí es como que lo estuviéramos friendo. Bueno pues amigos, el plátano ya está, los guineos ya están fritos. Ahora lo que voy a hacer es que con la ayuda de un rodillo voy a empezar a estirar lo que sería el pan de caja. Lo estiro muy bien y aquí al tamaño que usted desea. Si usted quiere hacer más, solo va a aumentar la cantidad de los productos. Y aquí van, dos y así voy a ir. Una vez que ya tenga estirado el pan, lo que voy a pasar a hacer a continuación es lo siguiente. En un traste voy a poner uno, dos huevos. Lo voy a batir muy bien. Y ya que los tengo batidos, le voy a poner un chorrito de leche. Y lo continúo mezclando. Bueno amigos, una vez que ya lo he mezclado muy bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a traer el plátano, que ya lo tengo preparado y voy a poner sobre cada una de las piezas de pan que hemos estirado. La cantidad de relleno que usted desee. Les puede poner más, les puede poner menos, ahí es según como usted las quiera hacer. Luego vamos a venir y las vamos a doblar. Vamos a acomodar muy bien el plátano y las vamos a doblar de esta manera. Las vamos a sellar. Para que el relleno quede en el lado de adentro. Hago así con todas. Amigos, lo que hice ahora es que puse un poquito de aceite en una cacerola, poquito, solo para que medio fría. Y Ya por aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo el aceite y que ya está medio calientito, voy a venir y voy a pasar a poner bañando antes cada una de las de las piezas del pan estirado. La apaño aquí la sello muy bien y espero que el aceite esté caliente. para venir y poner una a una. Veo si cabe otra. Hago el mismo paso. La paso por la mezcla que hicimos. Y la pongo en el aceite. Y la pongo en el aceite. Y aquí ya quedó. Le doy vuelta. Una más. Y mientras esas están, vamos a poner el remojo una más, le damos vuelta y la conservamos por aquí para cuando esté una, sacamos la otra y ponemos otra. que se queden doraditas y tostaditas. Algo fácil, ideal para un desayuno para consentir a su familia y delicioso. Ya casi están, ya están doraditas de un lado ya están doraditas solo esperamos que se doren bien de otro lado y como ustedes pueden ver ya tenemos la primera. La ponemos sobre un papel toal y vamos a poner una más. Rico para consentir a la familia. ¡Prepárenselo! Su familia se lo agradecerá que da algo muy, muy delicioso fácil, rápido y lo puede hacer con pan integral o con el pan que usted desee. Que esté y continuamos. Bueno pues amigos y como ustedes pueden ver así nos han quedado nuestras ricas tostadas rellenas de plátano acompañadas con un delicioso cafecito y usted puede sustituir el pan blanco por pan integral con platanito. Y aquí para finalizar usted les puede poner cuando están calientitos un poquito de azúcar morena o miel de hot cake. Y aquí ya es su gusto. Y ahora viene la parte más sabrosa. le vamos a dar una pequeña probadita como ustedes pueden ver por aquí está el plátano. y aquí está el plátano. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno pues amigos y la otra forma como también las puedes disfrutar es con una rica miel. ¡Mmm! Mira que sabrosas! Un rico desayuno para una mañana que no tiene ganas de hacer muchas cosas sino que llevártela así al suavecito aquí tienes otra opción. Espero que te guste la receta que te suscribas al canal y hasta la próxima. Se les quiere. Bendiciones. ¡Bye! ¡Gracias!